siempre 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 carga las baterías de la cámara del flash y de todos los accesorios que requieren baterías la noche antes del evento o del momento en el que tienes que hacer las fotos para tu cliente no confíes en que hace una semana he recargado las pilas del flash y ahora están bien no porque no están bien las pilas suelen perder su energía con el tiempo aparte de esto nunca sabes si te has equivocado o no te has equivocado si están bien cargadas siempre 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 carga tus baterías la noche antes de realizar un trabajo es mejor tener dos baterías para la cámara o incluso una batería de la cámara pero cargarla a su tiempo que tener tres y no saber cuándo tienes una batería cargada o descargada tenlo en cuenta y y y y y Gracias.